Yo me pongo impaciente, que mi hambre es persistente Come frío o caliente, come lo que pasa enfrente Come lengua, come diente, cualquier cosa que alimente Hambre come simplemente, come todo en el ambiente Lo atractivo ansiosamente, es un hambre absorbente Come y nunca es suficiente, todo hambre es tan careño